¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijercodragón con Draco y la Mamos Y bueno chicos, en el episodio anterior lo corté abruptamente porque tengo un poco tiempo En realidad estoy así, así, el tiempo calculado milimétricamente Para grabar los episodios, clavarme un marco en la pared Tengo un tiempo en serio, muy justo para grabar todo lo que quiero y tengo que grabar Esto ya me dio los pescados, 25 niveles de experiencia, me vas a explicar por qué tan pocos niveles de experiencia me da cada cosa Pero bueno, aquí meto más pescado y aquí meto pescado y meto pescado aquí Me gustaría hoy, el día de hoy, hacer las cosas que no hice en todo el capítulo Tengo que tener que encantarme unas tijeras con eficiencia Pero el momento exacto en que... Vale, no pasa nada Al campamento ya fuimos, perfecto Tendremos que ir a las nubes Me da a mi... Ah no, porque hay cosas encima de las nubes Madre mía, tócatelos Vale, tendríamos que ir a esas nubes que están por allá Vale, cuál es el problema Eso es muy alto y hay un spawn Hay cofres ahí arriba, porque si no hay un puto cofre Yo declinaría la sugerencia, ¿sabes? Hay un spawn que parece ser de esqueletos Hay una casa ahí arriba de todo Con cactus Aquí hice un cofre gigante No, ese es el cofre que está adecido de la casa Una tortuga Y había más cosas por arriba Y esa casa ahí atrás ¿Qué? ¿A qué mola? Eh... Bien Lo que tendremos que hacer Es subir El problema está en que necesito Muchos bloques Dormir primero O me la paso de dormir Y vemos si juntamos algún que otro Es que sí Donde se juntaba mucho mi enemigo Era la mamá de Hawk Pero... No Vamos a dormir Juntar los niveles de experiencia de a pocos Porque en este Minecraft Yo hay que prepararse para la dungeon El prepararse para la dungeon Significa Agarrar todo lo que tienes Meterlo adentro de una bolsita Y esperar que pase lo mejor Y de lo mejor Lo superior Vale, voy a tirar un huevo Voy a tirarme de un huevo Eh... Tiramos el huevo Tiramos otro huevo Un huevo No te escapes Gracias Agarramos estos huevos Y este huevito de aquí Y vemos si salen pollos No salió absolutamente nadie Pero aquí tengo semillas, chicos Eh... Coman Sean felices Coman perdices En realidad Coman semillas Vengan aquí Y reproduzcanse Lagazo ¿Se imaginan que me sale Un pollo jefe? Vale, listo Mientras están entretenidos Y haciendo lo que tienen que hacer Yo no voy Ha salido pollitos, ¿no? Sigan salido pollitos Vale Nos bajamos Esto me imagino que Al final del episodio Habrán madurado sus pollos Y yo podré matarlos Eh... Necesito bloques 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 Más madera Como quiero para allá No voy a salir a cuenta Eh... A ver ¿Qué puedo talar? ¿Qué puedo reventar? ¿Qué se...? Miren Allí la madera del árbol gigante Poco se habla de ella Hay niveles de experiencia En el horno Esperen un minutito Cocinándose Vale Vale Cocinándose Aquí 22 pescaditas Y 23 Que me dan 29 niveles de experiencia Me voy a llevar la comida Voy a dejar un post Por si pasa algo ¿Sabes? ¿Qué podría pasar? No tengo ni la más idea Pero algo más Ese sería Que algo Atentos En realidad Atentos A sus televisores La radioescucha Más cercana Que se decía Antes de ser radioescuchas No sé Se le decía A la gente Los radioescuchas Porque se ve Que Eh... En vez de decir Las personas que escuchan radio Como una persona normal Lo diría Preferían decir Los radioescuchas Y Se metían dos palabras Adentro de la bolsa Ahora Tengo que ir Al cabra pescado Que no me acuerdo Creo que era capricornio El signo zodiacal Que está ahí abajo Igual Eh... No sé Como corno Pretenden Que vaya para allá Me imagino Que será Desmontándome con agua O bueno Como corno Habré pretendido yo Que alguien vaya para allá Porque señores y señores Este me hay pasta Para descargar En la versión 1.8 De Minecraft El que quiera irse Lo a descargar Quédese tranquilo Que he subido El pack de mods Enterito A mi canal Ahí vendiéndose Un poquito En la mouse Un poquito Un poquito Un poquito Vender el canal No le hace Daño A nadie Y al fin y al fin Y al fin y al cabo Lo que queremos Es que esta comunidad Crezca Que por cierto Gracias Ya atravesamos Hace un ratito Nomás La barrera De los 300 subs Parece ayer Una sacadita Nadie Nadie entiende El algoritmo De youtube Porque tiene que ver Con los suscriptores Y la cantidad de vistas Por video Que en los últimos videos Yo no Yo les digo una cosa Si alguien se pone a hacer Una de esas cosas En frente mio Yo le pego Yo le pego Bueno Voy a hacer un algoritmo Para que La gente Que esté viendo youtube Solo pueda entrar A ver los videos Más recomendados Del lugar Y a la gente Que se está partiendo El lomo Día a día Haciendo Tal vez Contenido de calidad Vos desearás Si le das like Para mi Que tendrían que Invertir más tiempo En ver Que tipo de gente Hace Contenido bueno O malo Y darle una Eso Eso si Darle una clasificación Al canal Por el contenido Por el tipo de audio Por como habla la persona Por como se explaya Por el tipo de cosas Que trae Por la variedad Bueno En ese caso Mi canal Se quedaría bastante bajo Pero por la variedad Que trae al canal En el caso de gameplay Por como juega Esos gameplay Una votación De la gente Que lo ve Una votación De la gente Que lo ve Y que La gente Que tenga Mayor Mayor Cantidad de votos Se llama Un poco más vistas Digo yo Porque a como va Youtube Hoy Yo Aumento de suscriptores El año 1944 Empezando a contar De aquí para atrás Saben Y yo me Yo me puse Porque yo no me acuerdo De aquí para adelante Me acuerdo que hice la cuenta De aquí para atrás Por el año Que yo me tendría Que haber puesto Con Youtube Que más o menos Miren En el tiempo Que Willy Se puso Lo tomó A Willyrex Porque es el Es el más cercano Que hay Para tomar referencia A estas cosas Voy a ir desde acá Aunque sé que es un poquito Más largo el camino Pero bloques Ahora me sobra Willyrex Es el tipo Que tenemos más cercano ¿Vale? De los grandes Además Es grandote ¿Saben? Youtube Tiene unos músculos En Youtube Que ni el tipo Se lo cree Cuando empezó Willyrex Había muy pocos Que subían Contenido de Minecraft Y que subían Contenido de calidad ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en ese tiempo Parece que el algoritmo De Youtube El famoso algoritmo De Youtube No era que tan crítico No era tan impresionantemente Tocapelotas ¿Qué pasó? Claro Al no ser tan Tocapelotas El puto algoritmo Disculpen por Por los insultos Pero es que Hay cosas que En Youtube Te revelan Te hacen Yo empecé el canal Sin decir Malas palabras Queriendo ser Family Friendly Y pasaron dos cosas Primero Me he dado cuenta En este tiempo De que Los niños Que están en Youtube Sobre todo Los haters Son Bastante Tocanarices En cuanto a Todo lo que pueda Segar a hacer Todo ¿Eh? Porque He escuchado No por mi Porque ustedes La verdad Son un cielo Los suscriptores Que tengo Son un amor Esto lo voy a poner En el título Los suscriptores Que tengo Son un amor Porque No tengo Tantos haters Como debería de tener Y eso La verdad En este canal Se aprecia muchísimo Pero ¿Qué pasa? Hay muchos Por Sobre todo Niños Porque Si tú Pones a un adulto Responsable Y le preguntas Tú Le dirías esto A una persona El adulto Te diría no Pero como los niños Tienen La mala palabra O quizás El insulto A flor de piel No sé por qué O no sé si El niño argentino Tú vas a un colegio Te presentas como un adulto Y el niño argentino Una, dos O se calla O trata de ver Tu autoridad Pero insultarte Medio difícil Pero Lo que pasa Es que en internet Se vuelve un nervedero No sé por qué Porque Me he metido En páginas De amigos En páginas De youtubers conocidos Porque a todos nos gusta Ver a algún youtuber Conocido Digan que no Digan Digan que no Y estarán diciendo Una mentira A todos nos gusta De vez en cuando Ver a un youtuber Conocidillo Hay una sarta De insultos Improperios Y maltrato Que le dan A los youtubers Altos O a muchos youtubers Bajos Que no No sé si no es que Hace un buen Contenido Que sé yo Para mí Las cosas No es ni buena Ni mala Lo que vi A mí me gustó Que sé yo Pero Desde que Le haga cosas feas A la madre A A reventar un pino A A poner un Un abogado Cosas 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 Que hijos míos Un niño Formado En Un mundo feliz Como Nos quieren hacer Ver O aparentar Los comerciales De Greenpeace No Esas palabras Como que No las dices Y me pareció Extraño Porque yo Me meto En Personas Que tienen Canales De ese estilo Y no es mejor El contenido Que hacen ellos O Ni siquiera Hacen Los que no hacen Contenidos Hay algunos Que suben videos De vez en cuando Se muestran Con el padre Madre Siendo felices Y yo Les voy a decir Amigo mío Tu padre Madre Sabe Que tu te metes En Canales de gente Y La revientas Insultos Tu felicidad Sabes que tu felicidad Esta a punto De ser bueno El día que Tu padre Madre Sepan Porque quizás Son padre y madre Del estilo antiguo Como yo Cuando no sabía Utilizar La computadora Del estilo antiguo Y no sepan No sepan Cómo se usa Una computadora Y ahí te la regalo Porque si se entera Cómo se usa Una computadora Y llegan a ver Lo que tu has escrito Ahí Te puedo asegurar Que ni Dios Ni la Virgen Ni nadie Te va a proteger De la certa De palos Que te van a meter Dos brotes De árbol Roca Tierra Cuadros Telaraña Palo Comida Más comida Y tierra Y una antorcha Que ya la entendí Lo de la antorcha Lo entendí Ese lo entendí Vale Y aquí No hay nada más Salvo Un montón de cactus Y un agujero En el piso Que puso algún cabrón Vale Voy a sacar los cactus Porque esta va a ser La base Alta Si me parece a mí O cuando saco los cactus Se nos cae la arena De abajo Bien El problema es que aquí No hay luz Y yo no me traje Ni la cuarta La media de antorchas O plantar un árbol Esperar que crezca Igual me matan ¿Saben? Esperar que crezcan Quieto Mirando la pantalla Hablando con ustedes Igual me matan ¿Saben? Si yo pongo un bloque aquí Ah Más fácil Colectar cactus así Que de la otra forma Vale Vale Bien aquí Van dos Tres Cuatro Más fácil así Que talar ¿De verdad? Muy bien No sé con cuántos cactus Voy a salir de aquí Pero me fascina Vale Hay una película Que a mí me gusta mucho Bueno las tres películas Porque se hicieron tres Del tipo ese Se llama La bala perdida Chicos si no la vieron Y les gusta más o menos La comedia El humor medio picantón De locura El humor de locura aquí Está muy bueno La bala perdida Ya Ace Ventura Bañeros tres Todos los poderosos En especial La escena del indio En especial La escena del indio En la parte que Explota el auto Y el indio sale de abajo Que no sé quién será ese indio Pero que grita Resucité Eso Es oro puro En la cinematografía De mi cabeza Así que Si quieren saber un poquito Por qué yo estoy tan loco Tan enfermo Tan desquiciado Irse a ver Bañeros tres Todopoderosos Ace Ventura y un poquito tal vez de Shumanji yo no tenía el siguiente objetivo ya fijado hola, el león ya fue, ¿no? vale, me imagino que habré pensado en ir a ese perro pero ese perro me da un malfario ¿por qué es de noche? ¿por qué es de noche? no por otra cosa, tengo 47 minutos en realidad van 17 minutos de episodio he venido a ver una casa y ahora voy a ir a ver, ahí está lo que yo decía, el tema es que ahí no hay cofres es un spawn sería bastante tonto de mi parte ir por un spawn, además creo que si cocino los cactus y cuando me den tinte me van a dar experiencia aquí rapeñando experiencia con la mouse frase que me va a llevar a la gloria si no me es que me lleva al destierro de absolutamente todas las prácticas buenas y poco salvajes que algo sea bueno y poco salvaje no significa que sea malo lo digo por porque he descubierto extrañamente hoy hoy leí una una revista la tapa de una revista bastante interesante de que es a la población mundial ya no le gusta el chuki chuki normal le gusta el chuki chuki extraño no vigoroso sino destructivo por lo que ven ustedes bueno, ustedes no la persona supuestamente que es un poquito mayor que ustedes porque ¡ah! mi nariz la escala de edad de mi canal es bastante baja o sea me ven gente de tres años menor que yo por lo menos tres años menor que yo excepto por algunos que son mayores que esos tipos está bien que me vean sí muy bien porque yo supuestamente tomo temas serios para menores extraño pero tengo que cuidarme algunas cositas porque si eres muy menor y estás viendo este canal quiero que sepas que digo a veces cosas con doble sentido que supuestamente tu cabeza no está preparada según los libros de historia para el contenido pero no no quita el hecho de que los niños adultos medio adultos sí porque adolescencia es ser niño y medio adulto lo entiende y eso en cierto punto yo que tengo la gran posibilidad de quizás algún día aparezca un chulanito diciéndome papá ojalá que no pase uy mira la calep la ¿cómo? ¡eh! bueno mi primer encuentro con stacks y me robo un ancha me cago en la ah me cago vale y me llevo la cabeza de stacks bueno o no ¿me das? ¿me das? gracias bueno ahora entiendo muchas cosas vale tengo la cabeza y soy casi stacks vale aquí tienen a stacks en honor al gran stacks que hizo diminutos 1,2,3,4 y 5 junto al otro grande que me imagino que estará un disco de músculo vale el perro este es bastante troll y arriba tiene que haber algo por mi sensación esto no no habrá ningún bloquecito de carbón para que huy no, no, no no, no súbeme gracias aquí supuestamente aquí fue donde hicieron vale aquí había algo importante la caja de música la pentabox XL800 vale el cine está a tocar de huevos pero lo que quiero hacer yo es irme ahí enfrente ¿por qué? porque hay un cofre y hay un creeper igual no es la mejor idea irse enfrente hasta que se haga de día voy a ver falta un huevo para que se haga de día igual se me acaba el capítulo antes de eso así que me la voy a jugar la man jugándola un cofre en la punta de la boca me cago en todo ¿quién hizo este mapa? vale con bonus drop from mobs and mining pepita de oro o sea que me pueden dar cosas al minar y matar mobs bueno vamos a verlo mientras lleve esta cosa encima ¿no? bien bien no me la quiero jugar mucho porque esto como gané mucho en este episodio igual no está bien que me la juegue tanto la próxima me traigo una cama porque no hay que pensar no hay que dejar de pensar que soy solo una persona en un mapa para 8 porque este mapa a mi no me engañan no es para 1 salió sol sobre la playa por un bombón chibrin chinchin esto cuenta como bloque ¿no? si y se viene yo tengo flechas yo te puedo tirar a ti y el esqueleto de atrás muy bien 2 3 4 sencillo yo no se tiene que generar nadie macosta inmune tu sufocación wall throat wall right click favorita foto roca roca supuestamente con clic derecho puedo caminar sobre las paredes o a través de ellas otra cosa y supuestamente no me puedo sufocar en un muro si mientras lleve esto encima bien y a que luz ¿no? ¿y qué luz? ¿y qué luz? madre mía ¿y qué luz? vale enciendo todo esto enciendo esto y enciendo esto y supuestamente tenemos una mini base de creta aquí arriba esto no anda ¿no? vale ¿qué tenemos? la cabeza de Willy que me la llevo bien tenemos la de Willy y la de Stax y tendría que igual prestarle un poquito más atención pero estoy más cautivado por lo que puede llevar a ver aquí aquí había una una supuesta televisión se la dan de puto uy mira una cama vale listo estamos chicos así que vale me falta un poquito de episodio no tengo madera así que voy a rapiñar un poquito de aquí que no se enojen vale aquí ya entendí vale es bastante peligroso ir caminando a la nada sin saberlo de otro lado pero aquí supuestamente me van a dar los bloques supuestamente porque tengo bloques de madera porque me acabo de targantar con algo no sé qué vale me imagino que el siguiente paso será no cualquier cosa sino la cola de la tortuga que estoy sobre la cola de la tortuga el león del león el árbol y pego toda la vuelta ¿qué? ¿qué? hay una luz una luz ojo donde tenga que caminar sobre cactus para ir para allá me mato no es que es casi seguro que se viene el suicidio vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez once doce trece catorce quince dieciséis bien dieciséis bloques a la prisión no voy a ir eso va a costar un par de capítulos un par de capítulos no van a ir ahí como un poco de mi corazón perruno pero bueno poder perruno que fue eso vale venimos por aquí el mono que me da nision victual scars avisa cuando hay creepers avisa cuando hay creepers y catch a fish with near water agarra pescado cuando esta seca de agua y me da visión nocturna cuando lo tengo en la mano el mono quizá sea uno de los mejores ítems de este pack de mods vale bien cual dijimos que iba a ser el plan porque yo ya se aquí voy a comer porque estoy bastante de cerca de mirarla a la palmera tengo enterper a la palmera un poquito de lana no hace nada a nadie daño a nadie bien adiós león hoy vimos el león la tortuga el perro van a encontrar una cantidad de waifus en esta en esta miniatura que no es medio normal eh waifus espero no lolis porque donde me caiga la uru por las miniaturas estoy en el horno eh se me va se me va medio carnal al muere donde me hagan borrar las miniaturas con lolis o los videos se imaginan que me tenga que borrar los videos con miniaturas creo que me me parten en dos vale estoy demasiado cerca de la prisión y ahí hay un cofre estoy jugando demasiado ¿no? ahora que si me la estoy ¿por donde entré? por cierto ¿por aquí? no, no me la voy a jugar por cierto esto es una mesa y un libro me sirve para llevar si me la llevo eh mesa dos me la llevo la tres también la cuatro también el libro también y esto también ah, ala, tengo mesa eh, a pasar vale y aquí está la bruja bien una bruja bruja, bruja bruja no me acuerdo creo que subí con agua aquí y esto me da a la vaca aunque no fue la mejor idea no, no es la mejor la mejor de mis ideas esperen un minutito que voy a ver que hay que estar vale o sea que si yo abro creo que justo el bloque en el que estoy o sea no es el pescado es el que hacer el bueno, acabo de agarrar un pescado me parece que es eso vale problema justo el bloque en el que estoy no el de al lado vale bajo bien creo que aquí ya no me muero pero vamos a bajar porque igual un golpe está agarrando pescados el bicho este vale aquí perfecto eh parezco bruja no sé quién es esta cosa si agarró tiene 18 pescados el tipo este el bicho agarra pescados del agua hablando de la experiencia me he pasado muy bien hasta ahora espero que no me pasas mal muy bien experiencia para Popu sigo en 24 eh desde que me fui hasta que llegué bien el tema safe la cabeza de Willy y la cabeza de Stax que las voy a poner por los grandes conquistadores de diminutos peleados como los Beatles donde los meto mira lo voy a poner una encima del Shulk y otro creo que lo voy a poder poner aquí uno encima del otro ahí está ahí está Stax Stax una miniatura para esto Stax se pondría contento si supera donde puse su cabeza bien ahora voy a dejar lo que conseguí aquí aquí y aquí y creo que es todo no un poquito de decoración no me viene mal para la segunda planta a ver si los pollos ya estarán ya estarán completamente creciditos para matarlos hay huevos así que igual no se acabó aquí la gran historia de los pollos una mesa y a reventar a ver señores ¿quién va primero? tú 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 21 no esto de los pollos no no es ritual no vale pensé que iban a darme un poquito más ya sabes de eso que dices uy igual los pollos me salió un huevo vale y ahora chicos me ha gustado mucho el capítulo de hoy espero que ustedes también voy a dejar el libro aquí y voy a poner los dos marquitos que tenemos los dos cuadros que tenemos supongo que uno aquí necesita iluminación esta parte ya es asqueroso mejor este lado algo que salga bueno ya bueno algo inteligible por favor ya bueno así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así denme un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de un minuto apócrifo con la mano espero los esté entreteniendo mucho la serie tanto como a mí y nos vemos en el siguiente episodio un besazo un saludo y hasta la próxima estoy dentro chau chau chau